¿Qué se dice, madrecita? Familia, yo sé que les dije que a las nueve en punto iba a ser el envío, no he terminado de comer, pero siempre puntual, nunca es puntual, así que espero que me entiendan, termino de comer y les cuento para qué hice el envío. Mientras tanto, sí, buenas noches con la gente, ¿cómo están? Comiendo, hermano. Ay, ellos, o sea, en ese momento ellas están diciendo muchos perros tragando y uno con hambre. ¿Por qué no falta el que se ha acostado haciendo nada? Bueno, people, hermosos, mi people, beautiful man. Beautiful man. Necesito un con los saludos desde Uruguay. Bueno, mientras tanto quiero que me digan desde dónde nos están viendo, desde qué ciudad nos están viendo. Salud. Respóndeme o me voy. Les cuento que el míster... Es mi otra mitad. Él es el que está detrás de la cámara, el que me edita los videos, el que me toma las fotos y el que me hace las publicaciones, todo. Y lo que no saben es que estén vivos, lo estamos haciendo para él. Para él está aquí. ¡Muy bien! ¡Qué paro! ¡Qué paro! ¿Algo para decirle a la gente? ¡Pero eso! Ecuador, vea. Tugo... Ajá. Tuguito presente. Tugo. ¿Voy qué? ¿Voy qué? Te amo mucho. Ni mi novia me escriba las cosas en vivo. Chapas. Popayán. Ecuador. Estén pendientes que ahorita se viene algo melo, brutal. Me voy a ver por videollamada acá con ustedes, con unos cuantos, para que estén pendientes. ¿Listo? Que se muestre en otro. Que se muestre el otro, papi. Rojí, que la novia qué. ¿Qué? ¿Ven en el buque? Wakanda. ¡Uy! ¿Rocky, ese gorro qué? ¿Qué lejende raro es un gorro común y corriente? De Nueva York. Nueva York. Desde Meta. Ahora la pregunta es, ¿a qué ciudad vamos a viajar? Porque quiero viajar, pero no sé para dónde irme. Vamos a ver qué comentan acá. Ya está de rápido. De Miami. Cali, la gente. Alex Mejía. Parcero, un saludo a la buena. Un teso. Tecito. De tesos. Qué vergüenza. Nosotros trajamos acá con unas cigaritas para... Ya va a acabar, paquetín. ¿Y de dónde está? Vamos allá. Va, chiclecitos, agüita, cervecita, ahí se tuvo. Lu debe estar con el novio porque me va a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a cambiar? No sé. Ya no lo quiere. ¿Ya no lo quiere? No. Pillar. No, mira el mano, chúpelo. Jalisco, México. ¡Qué chimba, México! No mames, pendejo. Jalisco, México. Jalisco, México. Ole, no puede responder usted una pregunta. Uf, no, qué respuesta. Estamos comiéndonos un sándwich fitness. Re fitness. A base de guatavia, tomate, bacon, carne y chicharrón. Y ya. Yo pago el mister. No. A ver, esperen que ya vamos para no sean tan atacados. Ecuador, vea. De Ecuador le necesito mucho. Te amo, güey. Yo soy Lisbeth Jaramillo. Esa niña me sigue fin. Hermosa, carajo. Fino, fino. Uy, sí. Vea, México. México. República Dominicana. ¿Quién me explica por qué están escribiendo on task? ¿Quién sabe qué? Si te queda la sienta de nosotros, no manches, güey. Ecuador, vea. Sí, yo también veo el... Ecuador. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé. ¿Ontas? ¿Ontas? Honduras. Los consejos los damos ahorita, ¿listo? ¿Lo que habla con un niño de... De cómica, que es cómica. Ahí me respetan. Por si acaso. No sé. Si me está insultando, me respetame al favor. Canta el tipo diciendo... Pebecita. No es otro, es un secreto. ¿Qué le pasó, eh? Lo llamó la novia y le tocó correr a contestar. Obvio. Saludo, Patugo, que está en un bus gastando los datos por el envío, parcero, la buena. Ya me dio hambre. Ya, ya me ha acabado. El que me adivine qué estoy tomando, lo saludo ya por acá. Vamos a ver. Leche. No. Uy, el de España, saludos. Gaseosa. No. Leche. No. Agua. No. Coca-Cola. No. Té. No. No, no me conozco. Y qué tristeza que mis seguidores no me conozcan. No lo conozcan, bro. Me decepcionan. Ya acabo. ¿Qué es por G? Usted me dijo que lo quiera rápido. Es que licuado. ¿Qué es eso? ¿Licuado de qué? Aleja Vargas, 14. No te olvidaré jamás, princesa. ¿Listo? Saludos para la gente de Gatorade. Guaro Whisky. Chame. Muchas gracias, Gatorade, por la publicidad. Que nos paguen más tarde. Honduras. Oye, yo qué coño. Yo también. Yo con pecar ahorita. Me ayudó como más. Está así estérpida ahí. Sí, sí. Panamá. Es que el Powerade está mejor. Que les paguen, que les paguen. Oye, oye. Ya acabamos. Ahora sí. Que tengan. Pillen pues como hondes horribles en las empresas. Ustedes vieron el sándwich que me estaba comiendo. Miren donde lo empacan para que uno crea que va a comer un sándwich gigante. O sea, acá venía mi sándwich y llegaba hasta acá. Estaba con acento español, pero hoy en Miami no. Salvador, vea, como se reí, ¿no? Vamos a recoger eso en un momentito. Bueno, ya nos vemos. Si tu novio te termina... Déseme la bolsa, mística, mi señor, por favor. Dale, dale. No me diga. O va hablando usted con la people. Va hablando ahí, tín, que yo recodo eso y nos vamos para arriba. Chavo, yo soy el muchacho recogiendo el beso, ¿verdad? Mentira, mentira, mentira. Yo uso el Brian. Brian, si ves esto la hora. Tanta la cañón, despreocúpate. ¿Ya? Ah, no, acaba bien. Ah, sí, hijo, ya, no tome más. Ya, mucho, mucho. Eso es mero hielo. Así es como el hielo de tu corazón. Me cago en la niña. Ya, niños, me oye. Chico, no yo. Ay, por ti hoy está cumpliendo, ¿verdad? Ay, ahorita da más. Listo, ahora sí. Acoma eso, para adelante, por favor. Gracias. Y apaga eso ahí, listo. Háblenme de esto. Ah, hue puta, tan lindo ese hombre. Pasito sexy. ¿Cuándo va a ir al Rafa del Pombo? ¿Dónde es el Rafa del Pombo? ¿Dónde es quién? ¿Qué es el Rafa del Pombo? ¿Un colegio? Un colegio. Bueno. Les voy a hacer entonces un pequeño resumen. ¿Listo? Yo conocí al míster hace aproximadamente, aproximadamente, más o menos de ese tiempo, sí. Exacto, sí. Oye, ¿de cuánto? Qué chisba, amigo yo. Febrero del año pasado. No, enero. No. Ah, bueno, enero. ¿Vamos a pelear por un mes? Bueno, nos conocimos en, ponganle pues toda la historia que es muy bonita. Nos conocimos en enero, nos tomamos de la mano, tomamos, mentiras. Nos conocimos en enero por cosas de la vida, pero no volvimos a tener contacto, como hasta junio o julio que decidimos grabar algo juntos. Ajá. Y ahí empezamos a hacernos amigos. Cuando eso, eso fue el año pasado, yo tenía cuatro mil seguidores. Entonces empecé a hacer muy buena amistad con él y empezamos a tener una muy buena relación, teniendo en cuenta que somos polos totalmente opuestos. Él es la decencia de chapastas, yo soy un gamín. Él habla muy decente, yo soy una nea pa' hablar. Yo me he visto como pandillero y mírenlo a él. O sea, es una decencia de culicagado. Tiene que bajarle volumen porque nos acaban el envío, nene. Muy bien. Eh, listo. ¿Qué pasa? Nos hicimos parceros, empezamos a hablar, ta, 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 ta. Cuando eso, yo peleé con la, con la novia que tengo, con Luisa. Y yo le dije al mister, yo le dije, yo no la quiero buscar, pero quiero hacer un video para que a ella le caiga. Resulta que hicimos el video, un video del orgullo. Yo lo subí y lo subimos sin imaginarnos lo que iba a pasar. Eso fue en septiembre. Y en seis meses, siete meses, nos hemos levantado 320 mil seguidores en Instagram. 323 mil. Y, no, porque yo tenía 4 mil. Y un millón 600 mil en Facebook. ¿Cuántos en YouTube? Y 153 mil en YouTube. Oh. Eso fue muy bonito para mí. Y yo sé que para él también. Bien. Resulta que, como ustedes saben, hace dos semanas me llevé a mi novia para Europa y estuvimos paseando. Y el 50% de ese paseo prácticamente lo pagó él. ¿Por qué? Porque, resulta que gracias al alcance que estamos teniendo y a los videos, logramos conseguir que la plataforma de Facebook nos pagara. Y gracias a ese dinero pude viajar con mi novia a llevarla a conocer Europa. Estuvimos en España y estuvimos en París. Entonces, yo dije, listo, el míster se puso la 10, ayudándome con todo, dándome el reconocimiento que tengo porque él siempre está detrás de las cámaras. Y muchas personas dicen, Rocky, 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 Rocky. Pero no se dan cuenta que el verdadero mérito es para él. Aunque él se haga como si no fuera con él. Porque él no sabe cómo actuar porque le da pena estar frente a la cámara. Entonces, yo me tengo muy agradecido con esa escoria por ser tan lindo conmigo. Y yo dije, jueputa, uno tiene que saber escoger a los amigos y hay que saber a quién llamar amigo. Pero, Dios pone personas buenas en nuestro camino y yo a ese guayo ya no lo considero un amigo, sino que lo considero un hermano. ¡Ay, con un rea! No, no, ya, vuelva de serio. No me quiera a un lado. Mi padre está la gente engomada con el chisme. Les voy a dar un consejo muy importante. Uno tiene que saber con quién rodearse. Y ustedes deben pensar, Rocky debe tener 400.000 amigos y todo el mundo le debe servir y eso es mentira. Conocidos hay muchísima gente. Pero realmente mis amigos no pasan de mis dos manos. Yo más de 10 amigos no tengo. Inclusive no alcanzo a tener 10 amigos. Pero él es uno de ellos y es el que confió en mí cuando no teníamos nada. Y pues todavía no tenemos ni mierda, pero vamos por eso. Vamos por eso. Vamos a conseguirlo. Y yo mantengo muy agradecido con el guayo. Y por eso quería hacer esto. Quería que todos ustedes lo conocieran y se dieran cuenta de quién es él. Y qué era lo otro que iba a decir. ¿Algo que quiera decir usted? No, no, está bien. ¿Todo bien? Sí, está bien. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Resulta que yo hace 15 días me fui a pasear con mi novia. Y él ni siquiera me pidió 100 pesos de la plata que nos ganamos de Facebook. Y yo dije, este man o es muy noble o es muy bobo. Pero como yo lo conozco, yo sé que realmente es muy noble. Y él todo lo que hace, lo hace porque le gusta lo que estamos haciendo. Le encantan las cámaras, le encanta grabar, le encanta editar. Y nunca está esperando nada a cambio. Por eso, yo se lo quiero dar todo a él. Y ahora siempre en mi corazón. Está matando. Va a llorar. Va a llorar. Por eso, quise comprarle este regalo a mi parcero. Porque se lo merece y porque lo quiero mucho. No. No. Uy, bro, bro. No esperaba esto. Muchas gracias, bro. En serio. Ya sabes, tengas medio amigo que les puedo dar un iPhone. Valórenme. No, no. Estoy sin palabras, bro. Usted siempre está sin palabras, amigo. Pero hoy va a ser sin palabras. Miren, les voy a contar algo. Yo este video no lo hice para humillar a nadie. Ni para mostrarle a nadie que Facebook nos está pagando ni para nada. Lo hice para mostrarles que las personas que no piden nada son las que merecen todo. Y que cuando alguien lo ayuda a uno de corazón, sin importar lo que sea, uno tiene que ser agradecido con esa persona. Es tan así que yo justo le dije ahorita, yo le dije, o sea, está temblando yo. Yo le dije ahorita, mister, ¿usted cómo hace para trabajar todo el bendito día? Y aún así, y aún así sale de trabajar a las 7 y se viene a grabar conmigo porque yo le dije, venga que vamos a grabar. Él no sabía absolutamente nada. Y se vino, y llegó y me dijo, uy, tengo un hambre, yo listo, vamos a comer, por eso estábamos comiendo ahorita. Él no tenía ni idea de esto, absolutamente nada. Y yo tenía todo organizado. Porque esa mañana me pagó nuevamente Facebook y yo dije, listo, yo ya gasté lo del mes pasado en mi paseo. Yo creo que ahorita es bueno darle un regalo a la persona que realmente se lo merece, que ha estado ahí desde siempre. Ay, mister. ¿Destapo? ¿Ya lo destapo? Sí, ya, ya lo vi. Ya lo vi. No sé. No le crees que decir. Es que no tiene que decir nada, perro, ya dijo todo. Amado. Mamá, vamos a poner a funcionar este guayo ya. A ver. Vamos a poner a funcionar eso ya. Venga, mister. Vamos a preguntar. Bueno. Yo les voy a escribir por acá. Arroba. ¿Cómo es? Arroba. El mister. Guión bajo, ¿no? No, al revés. Ah, guión bajo el mister. Chimba, amigo. Yo lo quiero mucho, yo. Guión bajo el mister. Bueno, pónganle pues cuidado. Yo voy a dejar aquí abajo. Voy a fijar acá el comentario para que vayan a seguirlo. Es muy bueno. ¿Qué iPhone es? ¿Qué iPhone es? Todo este tiempo ha trabajado conmigo. Y él toda la vida ha sido desinteresado conmigo, entonces yo creo que se merecía algo así. Por aquí abajo les dejo el arroba de él. Espero que por favor vayan a seguirlo. Yo le voy a ayudar a configurar el celular y en un ratito vuelvo y hago un en vivo para los que quieran estar. Para ahí sí empezar a verme con ustedes y hablar de todo un poquito. Que Dios los bendiga. La buena. Gracias. 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 Gracias.